En la montaña Man Shan, de la provincia central china de Hunan, viven los Yao, de costumbres arraigadas. Su vestimenta negra con decorados en cobre y vivos colores les da distinción. Las mujeres, con su tocado vistoso en la cabeza, se adentran en la montaña para recolectar la parte oculta de un helecho salvaje, conocido como Fidel Head. Lavan las raíces descubiertas en el río para después transformarlas en Juegen Siva, o Torta de Lecho, una importante fuente de alimento para los Yao. A sus 63 años, Sao Fuwa es una de las pocas personas que machaca las raíces al estilo tradicional, con un martillo de madera de 8 kilos. Junto con su familia, extraen el polvo que se convertirá en tan ansiada harina. Tengo que romper la raíz de lecho, para que pueda obtener más polvo de la raíz. Vamos a machacar al menos una hora y media. Un gran barril de madera recibe a las raíces rotas y ahí las mujeres las lavan. En el primer filtrado, el agua turbulenta que corre indica que el martillado estuvo bien hecho, quedando el polvo en el fondo del barril mientras este se vacía. Es la masa que se pone a cocer con la leña para tomar la forma de la Juegen Siva. Conforme se mezcla lentamente con el palo de Siva, de 5 kilogramos, la masa se hace más y más densa. Bien cocida, la masa se separa en trozos pequeños y se le añade sésamo y azúcar. La Juegen Siva está lista para consumirse. Sencillez, tradición y productos naturales son la clave de los alimentos Yao para mantener la salud física y mental. Con información de la oficina en Hunan, China, Noticias Xinhua.